Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Día Deportivo. El día de hoy, jueves 18 de abril del 2024, poniendo este día en manos de Dios y como siempre agradeciéndole a él por poder estar aquí nuevamente extrayéndoles información por este canal. Esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y bueno, vamos con todo el día de hoy con nuestros cuatro favoritos. El día de ayer por aquí les estuvimos indicando el equipo de Detroit a ganar en cinco innings. Esa apuesta quedó totalmente nula ya que el partido quedó empatado. También les estuvimos indicando por aquí el equipo de Filadelfia a ganar en la NBA y a cubrir una línea de menos tres puntos. Que el equipo de Filadelfia sí estuvo ganando pero no estuvo cubriendo la línea. Estuvo ganando por un punto en un partidazo bastante reñido. Estuvimos indicándoles la baja del partido de Oakland en cinco innings que no se estuvo concretando. Estuvieron haciendo nueve carreras. Bueno, ahí estuvimos rodando pero estuvimos indicándoles nuestra apuesta más fija del día de ayer. Nuestra apuesta que estaba escondida. El equipo de Atlanta a ganar que sí estuvieron ganando. Y estuvimos, bueno, acertando esa apuesta que era la más fija del día. El día de hoy también tenemos nuestra apuesta más fija escondida por el video. Así que estén atentos y no se pierdan de esa apuesta. En nuestro grupo VIP estuvimos acertando. Esta recomendación era el no, que no hacían carrera en la primera entrada de Oakland y San Luis. Que se estuvo dando en un partido, bueno, que en las primeras entradas hubieron problemas. Pero supieron cómo solucionarlos para poder sacar el no. Y se estuvo acertando esta recomendación. En nuestro grupo VIP también estuvimos acertando este dúo ganador. Que estuvimos indicando al equipo de Filadelfia a ganar con el equipo de Dallas a ganar. Ambos equipos ganaron su partido en unos auténticos partidazos. No, la verdad, Filadelfia estuvo ganando por un punto. El equipo de Dallas estuvo ganando por un penal. Bueno, fue, como les digo, de locos. Auténticos partidazos. Pero se estuvo sumando en nuestro grupo VIP. También estuvimos en el de la MLB. Estuvimos acertando la directa. Pero no pudimos acertar las combinadas. Así que el día de hoy venimos con todo en el grupo de la directa. En el grupo VIP y en el grupo de la MLB. Así que si quieres ingresar a cualquiera de nuestros grupos VIP. Puedes escribir al número que estás viendo en pantalla. El contacto más 584127686368 para comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Escríbenos para que no te pierdas de ninguna información. Y empieces a ganar desde hoy con nosotros. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy. El equipo de Texas visita al equipo de Detroit. Texas es hembra. El día de hoy se enfrenta, bueno, Jack Leiter, un novato en la MLB. Se enfrenta al equipo de Detroit. Que el día de hoy trae a Quenta Maeda. Quien tiene 0 y 1 y una alta efectividad de 6. El día de ayer el equipo de Detroit llevaba su mejor alma. Su mejor lanzador que es Tariq Esquival. Y no pudieron sacar un resultado al equipo de Texas. El día de hoy Texas es hembra. Y bueno, creo que tenemos que aprovecharnos. Si es cierto que el lanzador de Texas el día de hoy es inexperto. Y el equipo de Detroit podría hacerle varias carreras. Creemos que la ofensiva de Texas también podría ayudarnos a mantener por lo menos el hándicap el día de hoy. Nos vamos a quedar con el equipo de Texas más 1.5. Omitiendo por completo a los lanzadores y quedándonos con el equipo. Y con la ofensiva del equipo de Texas. Así que nos quedamos con Texas más 1.5 como nuestro primer favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro segundo favorito. El equipo de Miami visita al equipo de Chicago por Miami Pooke. Estará disponible el día de hoy. Quien tiene cero ganados y tres perdidos. No ha ganado su primera apertura. Y tiene una alta efectividad de 5.91. Cada vez que aparece le dan hasta para llevar. El día de hoy se enfrenta a Jameson Taylon. Quien tiene su primera apertura en esta temporada. No ha aperturado desde la temporada pasada. Y bueno, el día de hoy buscará su primera apertura y su primera victoria. Y juega de local. El equipo de Chicago es mucho más completo que el equipo de Miami. Al menos actualmente. Sí es cierto que Miami viene ganando algunos partidos. Quieren despertar luego de ese tan y mal comienzo. El equipo de Chicago el día de hoy se ve bastante amplio a nuestro parecer. Llevan un mejor lanzador. Que sí es cierto, esta temporada no ha tenido acción. Pero la temporada pasada no le fue tan mal. Como le está yendo en esta temporada a Puck. Creemos que Chicago debería ganar este encuentro. Y nos vamos a quedar con Chicago. Como les digo, ganar como nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro último favorito del día de hoy. El equipo de Arizona visita al equipo de San Francisco por Arizona. El día de hoy estará disponible Ryan Nelson. Quien tiene uno ganado, dos perdidos. Con una efectividad de 5.27 en tres entradas. Se enfrenta a Logan Webb el día de hoy. Quien tiene uno y uno. Uno ganado, uno perdido. Con una efectividad de 3.80. Fíjense que Logan Webb tenía la efectividad un poco más alta. Y la ha estado bajando porque ha lanzado bastante bien. El día de hoy juegan como locales. Creo que San Francisco debería de apoyarlo a Logan Webb. Cuando juega de local para que esté ganando partidos. Logan Webb siempre ha sido un lanzador que suele tener un récord positivo. Ha sido un lanzador que tiene siempre una buena efectividad. Así que no creemos que este año tenga que cambiar. Vamos a apoyar y vamos a confiar en la salida de Logan Webb. Y vamos a jugar al equipo de San Francisco. A ganar en cinco innings como nuestro último favorito. Creemos que debería dominar las primeras entradas. Y creemos que San Francisco debería de apoyar a su lanzador. Para que este esté ganando esta apertura. Llegamos así al final de este video. Como siempre te agradezco por dejar tu me gusta. Tu comentario. Y por apoyar como siempre al canal. Recuerda que los buenos somos más. Así que suscríbete para que no te pierdas la información. Recuerda estar pendiente al video. Porque está por ahí nuestro cuarto favorito. Que es el que más nos gusta todos los días. Diariamente. El que escondemos es nuestra fija del día. Así que estén muy muy atentos. Recuerden también que si quieren ingresar a nuestro grupo VIP. Tienen el número de contacto en pantalla. El más 584127686368. Para que ingresen a nuestros planes VIP. O si tienen alguna duda. Contactar con nosotros. Sin más nada que decir. Un saludo para todos. Y nos vemos mañana por este canal. ¡Suscríbete al canal!